Los registros se realizan de forma sorpresiva tanto a nacionales como extranjeros, con elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia y agentes del orden municipal. Bueno, con las coordinaciones que se ha hecho con Intendencia, Municipio y Fuerzas Armadas, se está realizando un operativo integral. Lo que nosotros nos compete, estamos realizando registros, igualmente personal de tránsito está verificando documentos que se encuentran en regla de los vehículos que se encuentran alrededor del terminal. De igual manera, personal de inmigración está verificando la estadía, si es regular o no es regular de los ciudadanos extranjeros. De igual manera, personal del eje preventivo se encuentra realizando registros de personas sospechosas. Es importante recalcar que el momento que nosotros realizamos los registros de las prendas de las personas que se encuentran por aquí, hemos incautado armas blancas. Es por esto que se les retiene las armas blancas, se hace el parte correspondiente y se ingresa a las bodegas de la Policía Judicial. Y además que todo, que la ciudadanía preste colaboración con la Policía Nacional, que todos estos operativos estamos realizando por la seguridad del Cantón Tulcán y por la seguridad de todas las personas que se encuentran alrededor de aquí del terminal terrestre, como son personas de población flotante, igualmente indicarles que tengan sus pertenencias bien guardadas, no estén con los teléfonos celulares andando en las manos, que todos lo guarden y en su momento lo podrán verificar o sacar. Que siempre tengan las precauciones del caso, igualmente tenemos una unidad de policía comunitaria que se encuentra aquí en el terminal, en caso de necesitar algún auxilio, solicitarlo inmediatamente. Muy importantes las coordinaciones que se realizan, porque en diferentes sitios tenemos algunos problemas, como son las ventas de ambulantes, entonces ahí será cargo el municipio, y cada institución, de acuerdo al ámbito de sus competencias, realizará su trabajo. Los resultados no tardan en llegar, con el decomiso de objetos cortopunzantes y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, principalmente en manos de población flotante extranjera que ocupa los espacios públicos de la ciudad. El batallón de infantería 39 Mayor Galo Molina, a través de su personal, se encuentra realizando varias operaciones en el sector, en lo que es el terminal terrestre, igual en los parques, todo lo que corresponde al casco urbano de la ciudad de Tulcán. En estos operativos, por lo general, se encuentran armas blancas, pipas, artesanales, que más se encuentra esto en ciudadanos venezolanos, que ellos frecuentemente son los que están en los parques y en los terminales. A los personas extranjeros, pues, ellos tienen que saber que el país se encuentra en una gran conmoción interna, entonces se les pide que no estén portando parte de estos objetos, armas blancas, porque eso es una inseguridad para aquí, para la ciudadanía ecuatoriana. Sí, exactamente, ahorita estamos desplegados tres equipos, uno el que se encuentra aquí, otros se encuentran por los parques y otros se encuentran por el puente internacional Rumichaca. La terminal de transporte terrestre es una de las áreas de mayor atención para las autoridades, debido a las quejas permanentes de los usuarios, por robos, riñas e inseguridad, tanto en el día como en la noche. Serán permanentes los operativos y de manera esporádica estaremos en diferentes sectores aquí de nuestra ciudad de Turcán, cuyo propósito es cumplir las disposiciones semanales de la gobernación de la provincia del Carci, en la finalidad de garantizar la paz y la tranquilidad pública. Sabemos que hay bastantes ciudadanos sin ninguna identificación y a lo mejor en el interior del país van a tener inconvenientes. Por eso nosotros lo que pretendemos es que, si bien es cierto, ingresan a nuestro territorio los ciudadanos de diferentes nacionalidades, están de manera informal, pero queremos que lo hagan de manera legal, capaz de que si algún problema ellos tienen, estén registrados jurídicamente, su permanencia en el territorio ecuatoriano. Bueno, estamos empezando este operativo combinado entre la policía, el ejército y también personal del municipio, especialmente quienes son los agentes de control que nos están ayudando a identificar, no solamente a las personas que están haciendo daño aquí a la sociedad, sino también estos sitios, para que si tienen el permiso anual de funcionamiento y tienen un giro de negocio, no cambien la estructura. Ese es el sano propósito nuestro, sabiendo de que en este puesto es el ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros, y queremos dar una buena imagen a nuestra ciudad y a nuestro país. Sí, efectivamente, entre otros los propósitos es que los espacios públicos sean para la ciudadanía, para que vayan a descansar, para que la gente realmente salga a pasear y aprovechar, hoy que los niños y jóvenes y señoritas están de vacaciones, salgan a disfrutar, no tengan ningún temor, pero la Policía Nacional, en compañía de quienes somos parte de la fuerza pública, estaremos trabajando de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad de Tulcán, durante las 24 horas del día. No solamente aquí en la ciudad de Tulcán, no solamente en la zona urbana, estaremos en la zona rural y en todo el territorio donde es nuestra jurisdicción, la provincia de Alcarche. El control también se enfoca en locales de comercio, hospedajes y lugares de diversión, donde no siempre cumplen actividades para las que fueron autorizadas, o simplemente no tienen permiso de funcionamiento alguno, procediendo a su clausura inmediata. Nosotros también estamos participando activamente en este tipo de operativos interinstitucionales, con una visión integral, participando desde nuestras competencias. Esa ha sido la disposición por nuestro alcalde, el doctor Andrés Ruano, que participamos como un organismo complementario de seguridad en este tipo de operativos, que hacen falta la ciudadanía en lo que tiene que ver a control, ordenamiento, y más que todo en hacer cumplir lo que los permisos rezan, en este caso la patente municipal, el permiso de uso de suelo, que se estén respetando y no se estén haciendo otro tipo de actividades comerciales que van en contra de las ordenanzas vigentes de nuestro cantón. Las principales novedades es que nosotros, al momento de iniciar ese operativo, hay locales comerciales que están funcionando sin las respectivas patentes municipales. En este momento se está dejando la respectiva notificación. Como primer aviso, tienen que hacer un plazo máximo de ocho días, hacer la actualización, renovación, caso contrario, tenemos que intervenir nuevamente ya con la sanción por un lapso de 15 días y la respectiva multa pecuniaria. Efectivamente, hay puntos que se han detectado a través de las mesas de seguridad e interinstitucionales. Se siguen planificando las intervenciones en varios puntos álgidos de la ciudad y del cantón, donde estaremos participando con el personal operativo disponible y brindando este contingente en tanto a lo que tiene que ver a la seguridad, control y ordenamiento dentro de nuestras competencias. Los controles se realizan en los parques, vías e incluso en buses de servicio urbano, generando un ambiente de mayor seguridad a la ciudadanía, que espera se mantengan los controles de forma permanente. A mí me parece muy bien porque ahí estamos previniendo la delincuencia. Algunas personas les causarán molestia, pero la mayoría creo que no, creo que les apoya al 100% a la fuerza pública por los controles que les están haciendo. ¿Esto permite estar más seguros? Claro, obviamente con los controles nos previene estar muy seguros. Ah, bueno, muchas gracias por la seguridad que tiene Ecuador para los turistas que venimos de otro país aquí a visitar, de paso por Ecuador. También se realizan controles de alcocheque, retiro de polarizados a los vehículos y revisión de documentos a los conductores para prevenir accidentes o hechos ilegales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.